Buen día, buen día. Audio número 3, seguimos avanzando y te pido que vayas tomando nota de las palabras claves también de estos audios. Te voy a dar un ejemplo. En el audio número 1, la palabra más importante es priorizarse, que vos seas tu prioridad, que entiendas que esa es tu mejor inversión. En el audio de ayer, en el número 2, la palabra clave fue incertidumbre. Amigarnos con esa palabra, sacarle un poco la tensión que genera el estrés y empezar a sentirle incertidumbre como una sensación de tener posibilidad, de que la hoja está en blanco. Entonces, en cada uno de los audios, yo te voy a dar la palabra que vas a tener en mente. Y a medida que vayamos avanzando, todos estos conceptos se van sumando. Entonces, recordar cada una de esas palabras va a ser lo que te va a conectar con los audios y lo que fuiste haciendo. La idea es que a medida que avancemos, recuerdes que tenés que priorizarte, recuerdes que tenés que trabajar sobre esa sensación de incertidumbre en el caso que para vos esa palabra se asocie con el miedo, con lo desconocido, que te genera estrés. Todo eso, mantenelo hasta el final. El módulo 1, el audio número 1, el 2, el 3, se van sumando. No es que nos quedamos con la palabra de ese día, sino que a todo lo anterior le vamos sumando algo más. Como un mandala, que lo vamos haciendo crecer. Un anillo, otro anillo, otro anillo. Entonces, cada una de las palabras claves se van a ir sumando. Hoy viene una palabra súper importante. Y vamos a empezar a hablar de la primera etapa que tiene que ver con los límites. Entendiendo los límites como una posibilidad de delimitar un espacio y que esa delimitación, esa marca, nos ayude a ordenarnos, a definir dónde sí, dónde no. Esos límites no están relacionados con el egoísmo. Esos límites son puro amor. Esos límites nos ordenan. Durante estas páginas te pido que leas muy a conciencia cada una de las hojas, que marques alguna palabra, alguna frase, que le pongas algún asterisco y que amplíes esa información con algo que sentiste, con algún recuerdo que vino a tu cabeza a medida que ibas leyendo. Esta vez vamos a leer hasta la página 47. Justo antes de donde vas a leer por qué es importante el límite sano, justo ahí vas a parar. La página 47 la lees casi completa y frenás donde empieza ese título en negrita que dice por qué es importante el límite sano. Eso va a quedar para el audio siguiente. Hay una frase que me gusta, una oración, que yo la marqué a medida que iba leyendo, que dice que poner palabras es darle forma al límite. Esa fue una frase que me resonó muchísimo. Es la que te comparto. Tal vez te hace sentido esa o te hace sentido otra. En estas páginas también vas a leer sobre la comunicación asertiva. El día que entendí que la forma en que yo comunicaba lo que quería, lo que me hacía bien, el día que me di cuenta que hay una forma de comunicarse que me da resultados muy positivos, cómo presentar esa información que yo quiero comunicar, cómo decirle de una manera para que el otro no se sienta ofendido, pero a su vez que entienda mis necesidades, que entienda cuáles son mis límites. Fue un camino de ida. Me sacó mucho estrés y sobre todo me permitió encarar, afrontar, tener esas conversaciones que muchas veces esquivamos, que decimos mejor no tengo esta conversación porque sé que tengo un problema, sé que me voy a quedar mal todo el día, toda la semana. Si tengo esta conversación va a ser para problemas. Prefiero esquivarla, postergarla, dejarlo pasar, hacer de cuenta que no escuché lo que escuché, que no vi lo que vi, que no me molestó lo que me molestó. Pero cuando comprendemos que hay una forma de comunicarlo con esto que se llama comunicación asertiva, que se practica, que es un proceso, que es probable que no nos salga la primera vez, pero a medida que lo vamos entendiendo y sobre todo que vemos los resultados de comunicarnos de esa manera, todos los beneficios que nos trae, ya es un camino de ida que no se abandona nunca más. Y también puede pasar que incluso aunque vos te comuniques bien, que tengas las ideas claras, que puedas usar las palabras precisas, que elijas el momento adecuado, que tengas un tono de voz perfecto, aunque todo eso esté dado, vos te estás comunicando con otra persona, que esa persona puede estar viviendo una historia particular, que puede tener una forma de recepcionar lo que escucha de una manera que vos no puedes ni siquiera imaginarte, que todo lo que escucha pasa por un filtro, que ese filtro está afectado por todas sus experiencias, su vivencia, todo lo que le pasó en la vida. Entonces muchas veces, aunque nosotros tengamos herramientas, tengamos recursos, sepamos cómo hacerlo y tengamos la claridad de comunicarnos a la perfección, puede ser que aún así la otra persona no recepcione bien el mensaje, no nos entienda, no comprenda lo que estamos diciendo, le parezca injusto el límite que estamos planteando, que no esté de acuerdo, que no lo vea así. Todo eso puede pasar, pero lo importante es que vos lo tengas claro, que vos lo sientas, que tengas absoluto convencimiento, que tengas convicción de lo que estás diciendo y transmitiendo y que si del otro lado te encontrás con un receptor que no lo entiende, no lo comprende, no lo comparte, sepas que ese es un tema de la otra persona, que no te pertenece, que vos sos la única responsable de tu vida y que no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo con tus formas, con tus límites, con lo que vos decidís. Somos individuos, cada uno de nosotros tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras necesidades y tenemos que ser muy fiel a eso. ¿Para qué? Para ir en esta búsqueda de este equilibrio emocional, de sentirnos que estamos en paz y que desde esa paz podemos dar lo mejor para el resto y estamos en paz con nosotros mismos. Y cuando logramos eso, el cuerpo nos responde, el cuerpo está sano, el cuerpo está vital, nuestra cabeza, nuestra mente está relajada, no nos sentimos agobiados y es cuando empezamos a fluir. Entonces estas páginas hasta la página 47 tenemos un gran trabajo por adelante, disfrutalo y si dibujaste tu mandala, lo ampliaste, le pusiste colores, los pintaste con lápices, hay un mandala que te propuse en las páginas anteriores que podías pintarlo, ampliarlo, dibujarlo. Aprovecha esas líneas que les vas a ir sumando, lo podés ir conectando con los límites que vas poniendo en cada una de las áreas de tu vida, con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, límites que te pones a vos misma, límites que se relacionan con cómo te sentís con tu cuerpo, con la actividad física. Entonces ese mandala que está en la página 20 estaría buenísimo que lo puedas dibujar y expandir y llenar de colores. Amplialo para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Que esa página 20 esté full, esté llena. Disfrutá sin pensar en las líneas, sin pensar si están derechas, torcidas, si está simétrico, si no. Simplemente soltá. Y que cuando estés recorriendo al final de todo el libro, veas esa página, la página número 20, con un mandala que creció, que se expandió, que tiene tu impronta, que tiene tus colores, que más adelante vamos a ver qué significan. Dejate de llevar lo que sientas, sin ponerle cabeza. Disfrutá. Animate a ponerte lápices de colores y recordar cuando dibujabas, diseñabas, hacías líneas, sin pensar en nada, sin pensar si está bien, si está mal. Simplemente, cada una de las líneas que vas haciendo, cada una de las formitas, relacionalo con algún límite que querés plantear en algún aspecto de tu vida. Es un audio muy importante, es un momento fundamental. Los límites son algo en lo que hay que trabajar hasta el último día de nuestra vida. Espero que sigan avanzando, que asuman este compromiso a full, que no se bajen del barco, que sigan este viaje. Y estoy leyendo todo lo que comparten en las redes, y me gustaría ver cómo queda ese mandala de la página 20, full color. Recuerden que va a haber sorpresas con todas las personas que van a estar participando, así que compartan toda esta información por las redes, que voy a estar prestando muchísima atención, y leyendo lo que van sintiendo, lo que les va sucediendo, y todo eso va retroalimentando todo este desafío 21 días. Muchísimas gracias, y vamos por un día más, dándolo todo. ¡Gracias!